Los técnicos de jardinería comenzaron el cambio del césped del Estadio de Lille después de que la UEFA decidiese reemplazarlo debido al mal estado en que se encontraba y las críticas recibidas por parte de varias selecciones. Según comunicó la UEFA, la lluvia, la humedad y la falta de sol habían provocado un daño irreversible al césped del estadio pese a las medidas de protección que el organismo europeo había impuesto para evitarlo. Entre ellas figuraba la prohibición de entrenarse en las jornadas previas a los partidos, pero también otras como el uso de fertilizantes, la plantación de las zonas más dañadas, el corte y una terapia de luz y secado. Sin embargo, esos remedios no han surtido efecto, por lo que la organización decidió sustituir el césped dañado por otro proveniente de Holanda. La UEFA recordó que en la Eurocopa de 2008 ya se llevó a cabo con éxito la sustitución del césped del St. Jakob Park de Basilea, también gravemente dañado por las condiciones meteorológicas. Además, la organización señaló que los cuidados a los que están siendo sometidos los terrenos de juego de Marsella y del Estadio de Francia de Saint-Denis ya están dando sus frutos y estarán en buenas condiciones dentro de pocos días.